Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Rocha en otra entrega de Mago, el programa que he creado con la intención de motivar y promover el autoconocimiento y la autoconciencia. El día de hoy vamos a continuar con estas cápsulas últimamente de reflexión que empezamos con la del cuerpo físico, un poco por el tema que casi siempre los seres humanos se les dificulta ya sea bajar de peso, ya sea hacer ejercicio, entramos en un plano de la existencia sobre todo en ciertas edades, pero siempre hay un cuestionamiento, no importa si son 30, 50, 60 que la persona siente como que se queda bloqueada, eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Bloqueada en cuanto a los alcances de su cuerpo físico. El día de hoy nosotros vamos a hablar en el plano mental, porque hemos dicho que todo está relacionado nuestro cuerpo físico, está relacionado con nuestra mente, con nuestro espíritu, con la salud, con el estado en general de nuestro nivel de respuesta en todas las áreas, nuestro sistema inmunológico. Entonces me interesa mucho que hablemos un poco del plano mental y vamos a hacer un ejercicio muy simple porque aquí siempre que hablamos en Mago hablamos con un amor hacia nosotros mismos, nunca con una culpa, nunca con una condena, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que nosotros somos seres integrales, no somos fragmentados ni divididos. Y cuando vamos a analizarnos desde esta situación, observémonos como un individuo que toda su vida ha estado funcionando en una aceleración, en una rapidez, en respuesta al exterior, al espacio exterior. Es decir, a lo que nos pide la sociedad, a lo que nos pide el entorno laboral, de familia, etc. Y muchas veces nos acostumbramos y desarrollamos un hábito a responder al exterior nada más, a cumplir con nuestras acciones, con nuestros hábitos y nuestras conductas. De ahí que a veces crecemos y llegamos a un momento en que somos vividos por nuestros pensamientos. Nuestra estructura mental hace una imagen de nosotros mismos y una creencia tan fuerte que nosotros creemos que es una realidad esta imagen, aunque sea distorsionada de nosotros mismos. Cuando nosotros analizamos la estructura de pensamiento y vemos que hay muchas creencias que tenemos que no nos pertenecen con respecto a la autoimagen, con respecto a la salud física, con respecto a lo que quiero para mí, a lo que me agrada y a lo que no, entonces me doy cuenta que yo he crecido con una estructura mental que no es mía. Y cuando vivo desde este automático mental, probablemente mi tipo de vida vaya muy relacionado con esto. Cuando nosotros estamos en el silencio interior, muchas veces he dicho así, silencio interior es cuando yo estoy solo y como que sale a flote un cuestionamiento en el cual ya yo no me puedo mentir a mí mismo. Y algunas veces me siento mal y tal vez vuelvo mi mirada hacia los otros o hacia las situaciones y me entristezco porque yo siento en lo más profundo que no tengo satisfacción o no me siento feliz conmigo o con el tipo de vida que tengo. Entonces eso es una etapa de identificación, ¿verdad? Eso está muy bien cuando nosotros vamos reconociendo y vamos como descartando cosas, vamos descartando cosas y ya cuando vemos que no nos sentimos bien, vamos a ir observando como que estuviéramos viendo una película, el desarrollo de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras elecciones y cuáles son las decisiones y las elecciones que tenemos todos los días, cada día de nuestra vida. Porque aunque nosotros tengamos hábitos de trabajo o de relaciones con otras personas que siempre sean las mismas, todos los días elegimos nuestra vida, todos los días elegimos, aunque sea inconscientemente, cómo nos queremos sentir, cómo queremos estar. Por eso es tan importante. La estructura de pensamiento nos va a dar coraje o nos va a debilitar, nos va a socavar. La estructura de pensamiento nos va a dar motivación o nos va a anular. La estructura de pensamiento nos va a dar poder o nos va a disminuir. Yo tengo que ir como si fuera a entrar a un habitáculo, a esta habitación y ver realmente cuál es el contenido mental que está palpitando diariamente en mi ser y el que me está configurando mi vida. Oigan bien, por favor. Nosotros a veces vivimos, llegamos a altas edades, verdad, desde la inconsciencia. Y esto no está mal, o sea, es como, es el sistema que predomina en la sociedad, el automatismo, la inconsciencia, el yo soy así, el verdad, el no me cuestiono, no reflexiono, es más fácil. Y no es sino hasta que caemos en un pozo, que tenemos una circunstancia difícil o que repetimos situaciones densas que no nos agradan, tipos de relaciones nocivas, tóxicas para nosotros. Es ahí cuando nosotros realmente, como dicen popularmente, tocamos fondo y entonces empezamos a pensar. Lo que pasa es que a veces no salimos de ese fondo, sino que nos quedamos hundidos. Lo importante aquí es que cuando estamos en esa situación complicada, hagamos un análisis, ¿verdad? Hagamos un análisis de la situación, de las situaciones y seamos responsables con nuestra vida. Es muy duro, yo lo sé, cuando decimos que somos responsables de todo lo que nos pasa. Y también sé que es feo y desagrable para muchas personas que uno diga, ay, es que yo estoy enferma porque es mi responsabilidad. La medicina tradicional china, vuelvo a mencionarla, le tengo mucho respeto y admiración porque es vinculante, es una sabiduría vinculante que lo relaciona todo, la energía, las estaciones, el cuerpo físico, la mente, las emociones. Así es como tenemos que funcionar, yo creo. Entonces, si yo no llego y digo, bueno, hay enfermedades y hay padecimientos que vienen por el sufrimiento, hay alergias, hay padecimientos crónicos que terminan por lo general en itis, que tienen que ver mucho con la parte emocional, con el disgusto, con la alegría de las personas. Si uno se mete a estudiar este tema, pero no todos lo vamos a hacer, va a descubrir y se va a descubrir ahí en cómo, por ejemplo, las emociones mal digeridas o no, o no administradas nos van a llevar a padecer de colitis, de gastritis, por ejemplo. Estar en un entorno que no nos agrada nos va a ocasionar una dermatitis. Y yo no estoy hablando aquí como una doctora, estoy hablando porque no soy doctora. Sin embargo, de lo que he investigado y lo que he leído, incluso con padecimientos que a todos nos han ocurrido y hemos pasado por ahí, tienen mucho que ver con, y disculpen el sonido de ambiente, porque estamos aquí en abierto, entonces si escuchan un sonido o voces, me van a disculpar. Entonces, entonces, como les iba diciendo, toda esta conformación de las itis y de los padecimientos y de recurrentes crónicos tiene mucho que ver con él, con las emociones mal administradas o no gestionadas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a descubrir que hay padecimientos físicos que vienen de ahí, vamos a entender muchas cosas. Porque vamos a descubrir que nos hemos estado reprimiendo o nos hemos estado ignorando. Y cuando vamos arrastrando conflictos, no los enfrentamos y tampoco los resolvemos, pues nos va a ocurrir lo mismo. Entonces, tanto los padecimientos físicos, estos que les digo tienen que ver con el plano mental. ¿Por qué? Porque si yo no me abordo desde la estructura mental, no voy a lograr hacer un avance. Así es. Tenemos entonces que tratar de hacer un avance en el plano, en la estructura mental. ¿Cómo? Abordándonos. ¿Cómo? Analizándonos. ¿Podemos hacerlo solos? Sí. ¿Podemos utilizar ayuda? También. Pero si yo no me pongo a ver mi historia de vida desde hace muchos años, lo que recuerdo, cómo me he comportado, en qué grupos he estado, y qué es lo que busco yo del estilo de vida que tengo, y la aceptación que he tenido conmigo misma, y cuándo me he dado por vencido, cuántas veces me he dado por vencido, cuántas veces me he conformado. Si yo no me hago todas estas preguntas, nunca me voy a conocer, y mi estructura de pensamiento que va a regir mi vida va a ser la que me han impuesto otros en las escuelas, en los colegios, en las familias, en la sociedad. No voy a tener una personalidad o una identidad individual, real, que me pertenezca, que yo haya creado, no que me hayan impuesto. Y esta personalidad o esta mentalidad que yo voy arrastrando todos los días conmigo, puede ser modificada. Cuando es observada, cuando yo me observo, cuando lo observo y cuando... Y no pasa nada por saber que nosotros somos responsables, como digo, de muchos de nuestros padecimientos físicos y de las situaciones que estamos viviendo. ¿Verdad? Como digo, esto es muy duro, muy desagradable, pero es real. Y eso nos va a descargar y nos va a liberar cuando nosotros aceptemos y comprendamos que estamos bajo una estructura de pensamiento constante de las 24 horas del día, que puede ser que no es la que yo quiero para mí o la que yo he elegido para mí. ¿Verdad? Muy probablemente. Entonces, para empezar a identificar esa estructura de pensamiento, yo tengo que oírme como yo hablo. ¿Qué es lo que reafirmo cuando hablo? ¿Cuáles son las palabras que utilizo? Nos conocemos cuando nos escuchamos. Nos conocemos cuando nos observamos. Esto es muy importante, que yo, digamos, me observe, esté conmigo, haga presencia. Porque si yo estoy acostumbrada a hablar en automático, ni siquiera me voy a oír cuando estoy diciendo que es que así es la vida. Y que yo tengo que seguir ahí, sufriendo, ¿verdad? Padeciendo. O que es que soy una persona condenada por diferentes cosas. No estamos hablando de padecimientos físicos, de salud, estamos hablando tal vez de sufrimientos, de dolores o de ansiedades. Porque la ansiedad es otro factor que también podemos trascender, pero es aprendida la ansiedad también. ¿Verdad? Y a veces nos acostumbramos y nos hacemos adictos a ese tipo de ansiedad. Y nos quedamos ahí pegados y vivimos todas nuestras circunstancias de la ansiedad. Y si nosotros no nos damos cuenta que es que estamos comportándonos habitualmente viviendo de una ansiedad que se ha vuelto como una adicción para nosotros o de una preocupación o el autocompadecimiento, porque también ese es otro factor cuando nos compadecemos de nosotros mismos y, ¿verdad? O nos victimizamos. Nos sentimos débiles, no nos sentimos empoderados. Así es como podemos ir viendo cuál es la estructura de pensamiento que tenemos. Vamos identificándola por nuestras palabras. Nosotros tenemos muchos recursos, ¿saben? Para conocernos. Escuchar cómo hablamos, ver cómo nos comportamos. Por ejemplo, si tenemos demasiado desorden, si no, si vamos dejándole, si todo nos da igual, si todo nos da igual. Si renunciamos, cuando nosotros renunciamos a lo que más amamos o más queremos o más nos gusta hacer, vamos a sufrir. Eso es así. Porque estamos renunciando a una parte inherente a nosotros mismos. Y si eso se hace un hábito, entonces ya tenemos garantizado el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Como acabo de decir, observándonos, escuchándonos, cómo hablamos, cuál es nuestro discurso hacia los demás. Y cuando yo estoy conmigo solo, ¿cuál es mi discurso hacia mí? La estructura mental es modificable, pero solamente mediante la observación es importante auto-observarse, auto-indagar, escuchar. Y este es un audio muy breve, porque yo siento que la estructura mental tiene un nivel de complejidad. Si nosotros nunca nos hemos planteado observar nuestros pensamientos, tal vez nos va a parecer como que nos estuvieran hablando en ruso o en un idioma que es desconocido para nosotros. Va a ser algo que no sabemos cómo manejar o qué hacer con esto, con nuestra estructura mental. Pero como digo siempre, no hay que hacerlo todo de una vez y de golpe. Es poco a poco, son pequeños pasos. Y estos pasos se hacen una cosa a la vez. Por ejemplo, me voy a dar la oportunidad de escucharme durante una semana cada vez que estoy hablando con alguien o cómo estoy pensando. No solo hablando, sino cómo estoy pensando. ¿Cuáles son los pensamientos que yo mantengo? De resentimiento, de odio, de envidia, de dolor, de tristeza. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? ¿Qué es lo que palpita continuamente? Porque esta es la construcción de mi plano material. Los pensamientos que yo amalgamo durante todos los días, las 24 horas, son mi futuro. Escúchenme bien. Y con esto vamos concluyendo. Mi mentalidad está siendo mi futuro. El pensamiento mío de hoy es mi salud de mañana. Lo que yo amaso y amaso y amaso todos los días es el pan que voy a consumir en mi día a día. Si esa amargura va a ser un pan amargo, si esa alegría va a ser un pan con gozo. Muy importante, muy importante que sea consciente de lo que pienso todos los días. De si me maltrato mentalmente, si me castigo o si me victimizo. O si me siento inferior o inadaptada o que no puedo alcanzar las cosas que quiero. ¿Cuál es mi mente? ¿Cuál es mi idea? Diaria, diaria, diaria. Y entonces ahí yo voy a ver que tengo como un panel que puedo configurar. Por ejemplo, vamos a empezar con un botón nada más, no todos. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento más intenso todos los días durante toda la semana? ¿Qué barajo yo? ¿Qué barajo todos los días? Y de esta manera voy a poder descubrir qué es lo que estoy construyendo para mi futuro. Porque no es que las circunstancias me van a empezar a caer de la nada. Es que yo atraigo las circunstancias desde mi energía, desde mi pensamiento que es energía. Y de la misma vibración que yo tengo, amargura, resentimiento, envidia, alegría o gozo. Es lo que me va a venir en materia, en el plano de la materia y también en el plano mental, físico y emocional. Es decir, es en todas las áreas, no solamente en un área. Entonces, tenemos que ser responsables de la energía que estamos manejando y lo que estamos atrayendo. Para que podamos construir el futuro conscientemente y no ir rebotando ahí como peonzas, víctimas de las circunstancias. Porque esa no es. Nosotros no tenemos ese nivel de capacidad. Nosotros somos superiores. Pero si no utilizamos nuestros poderes o nuestras capacidades integradas y conscientemente, vamos a seguir rodando perennemente. Entonces, la observación para este día y el consejo o la tarea sería como que pensemos. Nos escuchemos el pensamiento, por decirlo de alguna manera. Nos escuchemos el pensamiento. Escuchemos cómo hablamos durante una semana, durante varios días, tres días. Hagamos el ejercicio. Vamos a descubrir muchas cosas, les digo, a partir de ahí. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez no nos habíamos dado cuenta de nosotros mismos. Y que nos van a empezar a esclarecer el panorama. Porque cuando uno entra a profundizarse, a interiorizarse y a conocerse, se le abren las puertas del autoconocimiento, las puertas de la sanación, las puertas del equilibrio y de la armonía. O sea, vale la pena. Así que hagan este ejercicio. Váyanlo haciendo paralelo a las cosas que habíamos hablado en la otra conferencia que era respecto al cuerpo físico para que vayamos enlazando. Si crecimos fragmentados, vamos a empezar a integrar paso a paso sin ninguna prisa. Nos vamos a dar el tiempo en nuestro ritmo. Y entonces, bueno, les recuerdo a todos que estamos en Spotify, que estamos en Evox, en YouTube, también en Google Podcast, en Public Radio, en Amazon Podcast. Y si quieren dejar algún comentario, si quieren dar like, siéntanse libres de compartir en esas plataformas y también si tienen que solicitar algún tema. Les deseo a todos que tengan una semana extraordinaria y también me pueden contar cómo les va si hacen el ejercicio. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Gracias.